Hola chicos, chicas, soy Zap y esto es Bueno chicos, chicas, vamos a divertirnos con este programa que tengo Bueno, no sabía que lo tenía en mi PC, pero lo encontré Y dije, ah, ¿por qué no? Espero que en este, en este, en este, en este 14 de febrero Lo hayan pasado súper bien Espectacularmente espectacular Se han ido a, no sé, las enamoraditis Digo así porque yo no tengo, pues estoy soltero, pues estoy soltero Ya, pero bueno, los enamoraditos Espero que hayan ido, no sé, hayan regalado una rosa O hayan, no sé, pero ¿qué hacen? Pues yo no sé qué hacen, la verdad yo no sé Se pueden ir a pasear, a comer O bueno, algunas cosas, siempre pasan la noche a tirar, ¿no? Bueno, sí, eso es para tener Pero bueno, siempre y cuando protegiéndose con Ponte Stop Les mando un pitufabarazo telepático Y a todos los que están viendo este video Les deseo un feliz día de la amistad Son mis amigos cibernéticos Hola Disculpe ¿Y esto qué es? Soy un chino anonable Ay, está cañón ¿De qué te ríes, eh? Está bien peor Soy un cuerpudo, ¿no ves? Soy Hulk Este, ¿sabes? Quiero decirte algo muy importante Desde este momento que te vi Sentí algo, no sé qué era No era lo del estómago Tampoco quiero decirte algo Te quiero Sí, este 14 de febrero Bueno, algunos serán, no sé Bueno, yo no la pasé tan chévere que digamos Uy, sí, uy, sí las pasó tan chévere No, sí, no es que... Lo... Bueno, mis amigos no están acá Se puede decir que somos amigos a la distancia Sí, es que viven lejos Y estaba con mi familia Bueno Y digamos que no lo pasé tan bien Que digamos, pero sí Sí Hay que tomar el lado de la madre, ¿sabes? No, psss Soy quijonazo, eh ¿De qué te ríes, eh? Está bien, pero... No, mi cuerpo se va a derretir Oye, que 6 megamente ¿Cuánto es uno por uno? Es dos Es dos No te rías, pues También que mi cabeza sea una casa Pero no es para tanto Pero... Suscríbanse, hagan clic aquí Aquí, aquí, aquí Para el Facebook Aquí, aquí, aquí Y espero que les haya divertido Y este, el 14 Bueno, sí, espero que les haya pasado siempre bien Y a las que no Bueno A los que yo no Como yo Y los que estamos solteros Decimos que somos solteros fieles ¿Sí o no? ¡Levanten la mano a los solteros fieles! ¿Y tú qué razón es esto? O es así No sé Ya, pero Así es, ¿no? Así Pero bueno Espero que se hayan divertido Todo chéreo Calma Poniéndose Si se pueden Stop Estoy tranqui Eh, bueno Chicas Los amando Un abrazo Telepático Puuu Espero que se hayan divertido Full Y eso es todo Por hoy Poniéndose 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 Poniéndose